Así le invito a costa, llega Puccineri también, el centro para Puccineri, le bajó para el Beto, salbordando, viene llegando Zurita, le dio, saqué desde el arco para el Lobo. Entrega para Cavallo, Mezira, tira a Mariano Mezira, va a tirar un centro para Saba, Saba. ¡No! ¡Qué salgosa Lorenzo, fue durísimo el choque entre Saba con la salida de Saja. El centro para Saba, anticipó el delantero de gimnasia de manera increíble y no fue gol, ¿eh? Gustavo se ve en la primera modificación del partido, ingresa con el número 19, Luis Artime, 36 años. Se retira, lesionado, el número 9, Facundo Saba, quien va a ser trasladado a una clínica de la ciudad de La Plata. Sanguinetti, buscando a Mezira, Artime, gire su gol, el centro para Luifa, Enría, saca, para el Lobo. Custa, arriba, 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 arriba. ¡Llega Herbiti, abre para Estevez, puede ser, la tiene Estevez, espera por Berito, no, sigue Estevez, va al fondo, el centro, atrás, Zurita. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Cristian Zurita, San Lorenzo, gana en la plata 1-0 Por supuesto muy contento Manuel Pedellini y saca, extrañamente, está tan mal anímicamente que no gritó el gol ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! Y el segundo, San Lorenzo 2, Gimnasia 0. Luis Acosta. A pisa Santana. Uy, terrible el golpe abajo de Liz. Roja directa para el número 25 de Gimnasia. Estaban muy nerviosos los jugadores de Gimnasia. A partir del golpe de Saja contra Saga, así se desbarrancó Gimnasia en cuanto a su tranquilidad. Toca bien Bebacua, Morel, de gran partido para Bebacua. Otra vez para Morel. Morel hasta el fondo, la protege Morel, enganchó y escapó, que bien, pero que bien Morel. Centro, el gol puede ser eso, centro. Y se lo pierde Santana, no lo puede creer. El Beto Acosta. Sigue el Beto, la jugó para Puccineri, se mire Puccineri, le va a pegar, le dio palo. Y saque desde el arco para Gimnasia, saca Hernando y se termina. Ganó San Lorenzo. 2-0 Gimnasia, polémico arbitraje de Daniel Jiménez. Yo no sé, para mí el referí puede volver atrás y si tiene puede correr atrás, pero como Gimnasia de Lima de la Plaza, ¿qué significa? Significa mucho. Después de Argentina, lamentablemente, significa mucho. Tuvo un traumatismo de cráneo, con una pérdida de conocimiento transitorio, en este momento está internado, va a quedar una observación. ¿Es grave la pérdida de conocimiento? Dependerá de los diámenes complementarios. Realmente me costó meterme de vuelta en el partido porque uno se siente mal cuando pasan estas cosas.